Todo en el universo opera mediante una serie de leyes o principios. Estas leyes no pueden ser violadas y todas ellas entran en efecto no importa en dónde nos encontremos. Algunas son leyes físicas y otras son leyes espirituales o cuánticas que tienen propiedades intangibles. Entre más se estudia científicamente el universo en un nivel cuántico, más se convencen los científicos de que lo espiritual está íntimamente ligado a las leyes del universo. Así que no nos quepa duda de que las leyes espirituales son tan auténticas como las físicas. La ley que a continuación comparto tiene el potencial de cambiar nuestras vidas para siempre. Si se logra masterizar esta ley, no tendremos límite alguno para lograr absolutamente todo lo que nos propongamos. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley universal establece que lo que plantemos en nuestra mente eventualmente se manifestará en nuestro mundo físico. Así que haciendo la analogía con sembrar un árbol, lo que tenemos que hacer es primero contar con una tierra fértil, luego escogemos las mejores semillas, le damos una buena cantidad de agua y sol, vigilamos constantemente que todo siga su curso y la semilla se encuentre protegida y cuando el tiempo sea el indicado, la semilla germinará y eventualmente se transformará en un robusto y frondoso árbol. Lo mismo pasa con nuestra vida, solo que la tierra es nuestra mente, la semilla es nuestro pensamiento, el agua son nuestras acciones y el sol son nuestros sentimientos. Si nosotros plantamos cualquier idea en nuestra mente y la sentimos, la vivimos, la disfrutamos como si ya fuera una realidad y trabajamos y nos enfocamos en ello. No hay otra opción más que manifestarse en el plano físico. Aún existe escepticismo referente a esto porque hay muchas personas que no han conseguido lo que han querido, pero la explicación resulta simple. La mayoría no obtiene lo que quiere porque estamos entrenados y programados para enfocar nuestra atención en todo aquello que no nos gusta o que no queremos. Y si retomamos la lógica de las leyes universales, la energía fluye a donde la atención se enfoca, así que aquello en lo que nos enfocamos se expandirá. No podemos emitir energía negativa y esperar que se perciba como positiva. No se puede sembrar un limonero y esperar que de allí salgan peras. Del mismo modo, no podemos enfocarnos en la idea de un fracaso y esperar que el resultado sea un éxito. Si constantemente estamos pensando lo que no queremos que nos pase, eso será justamente lo que terminará por germinar. La mente humana está conectada a la fuente que crea la realidad como la percibimos. Por lo tanto, si pensamos en algo por el tiempo suficiente y con empeño, veremos que se manifestará. Los físicos cuánticos han demostrado una y otra vez que un observador consciente está literalmente creando realidades. Cuando llegó a mí la información de esta ley, comprendí que tenía que cambiar mi manera de pensar si quería cambiar mi manera de vivir. Así que empecé a plantar en mi mente las cosas que yo en verdad quería. Luego escribí una lista de mis deseos con lujo de detalle una por una. Comencé a imaginar mi vida como yo en verdad quería vivirla. Cuando yo hice esta lista, no tenía dinero. Había renunciado a un trabajo sin tener otro en la puerta. Tenía varias deudas y el panorama en general no pintaba nada bien. Pero yo sabía que si podía plantar exitosamente la otra realidad que yo quería, la que yo en verdad deseaba, esta se tendría que manifestar tarde o temprano. Así que cada día leía mi lista de deseos y visualizaba. Hice mis primeros binaurales caseros para ayudar a mi subconsciente a borrar viejas ideas sobre mí y el mundo que me rodeaba. Llegué a tal punto de visualización que me costaba distinguir qué era real y que no. Yo ya vivía lo más que podía dentro de mi nueva realidad. Entonces comencé a notar señales curiosas que me decían que el universo me estaba escuchando y que algunos de mis pensamientos ya comenzaban a brotar, como aquella semilla que yo había planteado. Una cosa muy importante es comprender que las cosas se manifiestan en su tiempo justo. Por supuesto que hay cosas en mi lista que aún se están gestando, aún se están germinando y otras que se manifestaron en un abrir y cerrar de ojos ante mi sorpresa. Y es que tenemos que tomar en cuenta que igual que en la tierra existen diferentes estaciones y ciclos. Hay una estación ideal para sembrar y otra para cosechar. No podemos apresurar el proceso. Y es que el proceso mismo es justamente el que nos permite evolucionar como personas, nos ayuda a desarrollar habilidades, nos hace movernos y hacer cosas que nunca pensamos seríamos capaces de hacer. Porque una vez que nuestras metas quedan grabadas en nuestro subconsciente, una fuerza tremenda nos impulsa a entrar en acción para lograrlas. Pues la sabiduría de la ley nos hace comprender que no puede existir manifestación sin acción. Si llegamos a masterizar esta ley, seremos capaces de crear la realidad que queramos, pues tendremos el poder ilimitado de manifestar absolutamente todo lo que sembremos en esa tierra fértil que todos tenemos y que es nuestra divina y prodigiosamente. Que tengan una maravillosa semana. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.